El Amor Verdadero El Amor Verdadero El Amor Verdadero ¿Cuántas veces he llorado, tanto tiempo he sufrido, pensando que eras mi amor verdadero, pensando que eras mi amor para siempre La esquina de tu casa, de las calles de tu tierra, cuando llora tú, cuando te sufrido, pensando que eras mi amor para siempre El Amor Verdadero Me tiraba tu cariño, sorprendaba tu amor ¿Cuántas veces he llorado, como se amarró, como se amarró, como se amarró, como se amarró Siempre por Abancaicito Perú, para Lenny Dominguez Ramos, Luis Ríos Carrasco, y también para Estor Pacos, de Llanocancha El Amor Verdadero 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 Con mucho cariño para ti, Romy Cuervo Apanche, por Totora Oropesa y linda gente de Antabamba. Así, así se goza, así bailamos los antabambinos, con prosa y elegancia. Tratan conmigo, tratan con otro, tratan conmigo, tratan con otro, porque no tratan solo conmigo, porque no tratan solo conmigo. Así disfrutamos y así gozamos, con Yulicina del Perú, voz y sentimiento desde los antes de mi Perú profundo. ¡Qué bonito! ¡Pus, pus, pus!